Bienvenidos damas y caballeros a un análisis más, en esta ocasión vamos a ver a uno de los jugadores más famosos o es decir, mejor dicho, creo que el más famoso actualmente para Warzone de teclado y ratón nada más y nada menos que el Huskers, un wey que se define y se conoce por sus flicks, por su traqueo, por su precisión wey vamos a ver que ahora sí que todos los récords no son de jugadores de control, son la mayoría, la verdad que sí pero este wey es especial wey, y ahora sí que para mí, top 4, top 3, top 5 mejores jugadores del mundo actualmente está jugando en esta ocasión una partida de solos contra squads, bueno, mejor dicho, quads contra squads con weyes rando, lo cual te permite a veces cuando no tienes un equipo y te pones en auto emparejar bajar un poquito la dificultad de los lobbies, pero no significa que tengas VPN vamos a ver el video, vamos a hacer nuestras conclusiones y ya saben que al final vamos a decir si es VPN o no es VPN, 3, 2, 1, vamos ya agarra rápido el arma como siempre wey aprovecha que la gente que llega tarde, vean como traquea wey hasta parece que trae hackers, vean todo, que onda con eso wey wey, 5 weyes arriba de la montaña wey, hay fiesta papá, hay fiesta en el cerro este wey está buscando el ángulo porque ahí no va a poderlos matar wey espera que la gente los escuche pushando, lo alcanza a romper, uy, adiosito corazón, tumba 1 todos tienen pistolita, entonces puede pushar con un poquito más de tranquilidad uy, adiosito squad wipe sabe que no hay más gente, o parecía que no había más gente dentro de Epic literal, lo que acaba de decir wey, el traqueo wey el traqueo, es que el traqueo, el traqueo, el traqueo, el traqueo con más de teclado es mucho más fácil wey vean como todos los tiros les pega al pechito o a la cabeza wey los reflejos que tenemos son impresionantes escucha wey, uno más lo rompes, espera tantito, para que wey deje de disparar wey se traba wey cuando no se me hizo raro, vean en esta ocasión wey Como ya está débil el jugador Lo alcanza a ver, le tira Se espera que deje de disparar El momento que deja de disparar Dice este wey seguramente se está volteando Entonces aquí trata de hacer un cancel slide Se le traba el cancel slide Y hace Y vuelve a salir de la misma manera de la vez pasada Entonces el otro enemigo ya lo está esperando Y alcanza a terminarlo Alcanza a escucharlo, rompe Se cambia de posición Juega con los oídos Lo escucha otra vez Literalmente está esperándolo Escuchando Pero vean aquí en esta ocasión por ejemplo Vean lo que hace el Huskers Lo escucha, le pega unos disparos Sabe que el oponente Lo va a estar esperando Por la misma puerta, por la que acaba de pasar Entonces automáticamente Cambia de ventana esperando Tratar de ver al enemigo Y cuando vieron el wey saltó Y si en efecto estaba esperándolo salir por donde mismo Pero se reposiciona Dispara ahora por las ventanas Y otra vez cambia de posición wey Lo alcanza a escuchar empujándolo Y solamente lo espera Se echó para atrás Sabe que tiene un full squad aquí al lado izquierdo La movilidad se complica un poquito más Para los jugadores de teclado y mouse Pero la precisión es Cañoncísima Lo deja one shot Está bien, lo usa como carnada Deja uno tiradito Uy, hay uno más en la parte de enfrente Sabe que lo tiene tirado y ya le dieron la kill Solamente queda uno Máximo dos personas Está esperando que el wey se vuelva a asomar Pero parece ser que se bajó Aprovecha este wey Uy Parece que no se había bajado wey Y vean Como que el wey vio que no se bajó wey Y en vez Creo que se ve aquí En vez de arriesgarse Haciendo un push normal Se mete la jeringa Para cambiar de posición Y hacer un slide Para agarrar más distancia Y ve Este wey le está apuntando todavía al pasillo Y este wey ya le hizo el slide Compártelo Ya se fue con los patines wey Para el otro lado Lo agarra por un lado Y ve Que en el momento Que termina de hacer el slide Regresa para el otro lado ¿Para qué wey? Para que el enemigo Se le va el slide Se le va el arma Le apunta Y cuando Entre el pánico Da el palancazo Y quiere Que cuando el wey Este pasando la mira Se le regresa Entonces tiene que volver a hacer el palancazo Para el otro lado Y se le voltea para el otro lado Vean eso Súper buen Súper buena jugada Headlight para la derecha Le disparo tantito Le cambio de lugar Y ve wey Ahora El mismo jugador Le está disparando A la derecha de Hoskers Y el wey ya se regresó Tratando De evitar La mayor cantidad De impactos Vamos a adelantarlo un poquito Wey A la acción Va para que haremos balazos Desde la altura Ok El wey viene cayendo Wey Porque desde el UAB Desde el UAB Ve a tres enemigos Puedes agarrar Sencillamente la altura Ahí donde está El rabo para sacar Una o dos kills Antes de pushar Entonces No sea voraza A llegar al edificio Trata de ubicar a los enemigos Ve a uno Le alcanza a romper todo Cambia de ángulo A ver el que está fuera de la casa Ve a uno de la izquierda Fuera de la casa No wey No Estos están comiendo camote wey Era el cochiloco señores Abajo de la izquierda Ve a uno más wey Y sabe que el último Estaba en la parte superior Pero se fue y se regaló wey Tiene dos Tiene dos del lado izquierdo No más grande que el otro Ve que el segundo El que se escucha Estaba mirando atrás Está disparando Entonces significa que El tercer jugador Puede no ser del mismo equipo Agarra a este wey Tras de terminarlo Están peleando en la parte de atrás Entonces Busca la alturita Para agarrar a los enemigos Déjame le bajo un poquito su voz Está en el medio del cotorreo Mi compadre wey Se tumba uno Tiene uno abajito de el wey Se viene el radar wey Tiene uno abajo a la izquierda También wey Ya se le pasó por el túnel Ese seguramente es compañero Del túnel Tiene uno arriba a la izquierda Y uno atrás wey Lo va a querer flanquear Gracias al UAB Lo puede ahora sí que leer No compadre Este wey tenía Zero Map Awareness Ni siquiera lo está intentando O sea Hacer récord Alcanza a bimear Eso es fácil Es fácil bimear en el cielo Cuando estás a cierta altura Que todavía te avienta Hacia enfrente Cuando abres y cierres el paracaídas Ya que estás más abajo No te conviene Entonces es importante Tener esa altura bien medida Hay que usar el carro para rotar wey Pone la marca en el mapa De lo último El siguiente wey Que se le ve en el radar A lo mejor volar es una mejor opción Ese camión es lentísimo wey Lentísimo De lado izquierdo Alcanza a ver Puede ser más de uno Entonces no se puede regalar wey Se asuma primero Tiene uno ahí wey Termina wey Para poder separar a los jugadores JB Tira dos wey Tira uno Se lleva al otro Tiene este wey cerca Que se regala Tiene un camión Un carro que viene En el lado izquierdo Por atrás wey Deja las marcas wey De donde están los jugadores Es bueno Es importante también wey Abrir los mapas Abran los mapas Para saber Más o menos Por donde están las personas Veo gente que nunca Abre el mapa Ni aunque tenga nube a ver Lo del carro Aquí solamente es uno wey Easy Beam La verdad es que es muy fácil Trackear a un jugador De teclado y mouse A alguien que viene En un vehículo A diferencia de un jugador De mando El aim assist Se pierde un poquito wey Pero como los de Los de teclado Y ratón No utilizan aim assist Para ellos es un poquito Más sencillo Igual a los jugadores Que están volando No encontró en un buen rato Wey porque ya está En otra zona Totalmente diferente Tiene todavía Los de rebel Sabes también Que es un buen lobby wey Cuando tiras el UAB Y no Y muchísima gente Aparece en el fantasma Significa que no tienen El low guard O no tienen una buena clase Se tumba uno Sabe que ahí arriba Había más de una sola persona A lo mejor es bueno Agarrar el dinero Y comprarse un par de UAB Esos camiones Son muy difíciles De dispararles La trama que estoy utilizando ahorita es una automatona Que no va con configuración De FMJ Entonces es complicado Darles por atrás Si no lo agarras de frente wey Nunca lo vas a matar Ahí ni siquiera le hizo Nada de daño Al conductor wey Uy Por andarse distriendo Casi lo matan wey Vuela hacia el camión wey El cual tiene la corona Sabe que es una kill ahí Del lado izquierdo También tiene dos personas más El sigue tratando De deshabilitar el camión Para que no se le vaya a escapar wey Porque es una kill wey Quieras que no Creo que si si Se está distriendo de más wey Con un camión wey El camión le va a explotar Se echa para atrás Esa es la piedra para cubrirse Sabe que la izquierda Tiene dos personas más wey Va a tratar de brimiar primero Al enfrente Que lo está molestando Ya le pegó unos cuantos tiros Para que le deje disparar Y poder rotar Hacia el equipo que tiene cerca Al lado izquierdo Llega azotando Haciendo cancel slide Vean Cada vez que agar Un ángulo Una puerta Un pasillo Cancel slide Alcanza a ver el jugador Parece que desreojo Lo ve abajo Rompe la ventana Para cambiar la posición El otro wey seguramente Piensa que todavía Está dentro de la granja Pero en vez de perder el tiempo Y curarse dentro de la granja Él sigue avanzando Para cambiarse de posición Y poder Dismatar Al jugador Que ya sabe Donde está Porque le acaba de disparar También Le acaban de tirar Un cluster strike Y sabe a donde Te lo tiraron Porque cada vez Que tienen una racha Salen en el radar Así que pónganse Oye Tienen un cluster strike O un airstrike Abre el mapa Y asómate Donde está el puntito Para saber Quien te lo aventó O en que dirección Vienen los enemigos Hay que tumbar a uno No tienen que preocuparse Por terminar Los Alex Son más de uno Rompe el segundo Le robaron una kill Wey Puede que haya Un tercer jugador Wey De la parte de atrás Amarillo Quien es amarillo El mismo lo había marcado ya Al parecer Quien se romper a uno Puede ser el mismo jugador Vean esto Siempre que vayan corriendo Aunque estén jugando Solos Marquen el jugador Wey Porque cuando lo marcas No lo marcas Solamente para tus compañeros Lo marcas para ti Wey Porque aquí Puedes ver en el radar Wey Y aquí mismo Que hizo el enemigo El enemigo llegó Y siguió corriendo Sabes que no te está esperando Sabes que el wey Está corriendo por su vida Wey Sabes que el wey La última posición Está aquí Entonces le pudiera salir Por adentro de la casita O le podría salir Por la derecha De la casita O podría correr Pero sabe que por la izquierda No le va a salir Por haberlo marcado Entonces Es importante Siempre marquen Aunque estén solos Así tiene sus precauciones Porque sabe que le puede salir Por la casita Ve que no Y ahí está Vean wey Salió por la derecha Y justamente Ese movimiento Lo puedes predecir Wey Por el puntito Vean aquí La izquierda Ven como va el puntito Para la derecha Y luego va hacia abajo Y aquí se corta Entonces Sabe que el wey Está por aquí Wey Por aquí Ahí lo alcanzo a escuchar Wey No tiro el orbital No sé por qué Creo que se le fue la onda Si son freaky Wey Tiene que aprovechar Rápido Cae en la altura Ve Ubique a los enemigos Y en vez de caerles Directamente a ellos Caen en la posición de poder Wey Ahí si le disparan Wey Se puede cubrir Con la carpa Izquierda Derecha Agacharse Se puede deselfiar Wey El wey Ve que este segundo jugador Está apuntando En una dirección Hacia arriba Aquí no puedes ver al enemigo Se lo está tapando el poste Pero como sabe Que está apuntando Para acá Al único wey Que le puede estar disparando Tiene que estar en esta zona De aquí Automáticamente Después de que Que lo mata O cree que lo mata Porque le faltaba una bala Volte a ver A esa dirección Wey Va por el segundo jugador Se le acaba de deselfiar Wey Le falta un tercer jugador Le acaba de disparar Por detrás Wey Que buen flick Ese va a ser el tercer jugador Entonces todavía puede haber Un cuarto jugador No se puede regalar tanto Ahí está el cuarto jugador ¡Es el cuarto jugador! ¡Oh shit! Sabe que atrás Le está disparando a otro equipo Sus compañeros Vienen a hacerle los refuerzos Wey La salvadiña Ya con eso El equipo de atrás Está muerto Fáltan los de enfrente A la izquierda Tiene uno volando Le está cayendo a su camarada Ni el pedo Lo voy a reverir Wey No tiene tiempo Híjole Sin querer le pique El botón de la jeringa Para rotar Si no yo hubiera terminado La kill Tiene dos wey rotos Dos rotos Wey Tres rotos Uno bajado El otro está one shot Wey Quedan dos Wey Le quedan dos más Por lo menos Se alcanzan a romper Está el tercer wall bang Esa maleta Está bastante buena Pero tiene uno bajo la izquierda Sabe que lo pueden flanquear Primero por el que puede estar vulnerable Que es este wey Lo termina Y ahora sí A continuar con la pelea Wey Y Tiene que tener cuidado con la ventana Está a un tirito wey Sus amigos le acaban de hacer un poquito de cobertura wey Fuego de cobertura Se cura Y se va a preocupar rápido por la ventana primero Ventana, ventana, ventana Y va a tratar de acercarse wey Porque sabe que no tiene muchas balas Tiene pocas balas Recarga primero antes de pelear Muy bien Sabe que por lo menos hay uno aquí wey Lo tira No sabe para donde se fueron Entonces rápido va a echarse para atrás Porque sus cámaras le tienen que lo reiva Y va a querer comprarse Lo suba a veces wey Sabe que hay gente Yo que seguramente por eso se volteó Uy, 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 uy Alcanza el light Que a veces le queda mal wey Lo vuelve a tirar wey Ese puede que tenga self o no Alcanza a recargar primero Antes de pelear wey Muy bien Plaquitas antes de curarse Uy, ahí viene un otro jugador wey Sabe que tiene uno de cada lado Puede ver el puntito de la parte de atrás wey Parece que tiene un extra que el de la parte de atrás Que sale en el radar wey Y que debe tener fantasma Se preocupa primero por el que lo está molestando desde lejos wey No tiene nada de cobertura Y sabe que son dos wey Ahí deben ser dos wey Ah, no solamente era uno Se van a matar a sus compañeros Y va a dejar vivo al most wanted wey Puta el camión para cubrirse Si se dan cuenta Se bajó en medio En frente de los otros dos weyes Que tenía a la derecha Pero sabe que el camión lo está cubriendo Entonces Trata de matar a los que tiene atrás wey Uy Escucha a alguien cerca No quiere matar al de la corona wey Porque el de la corona le puede dar otras tres kills wey Y se le arrepió al de la izquierda wey Si le hubiera pegado un solo tiro se moría wey Que partida tan cardíaca Esta si es una buena partida Solo contra squads Pero tuvo que matar La verdad es que era Muy arriesgado Y lo podían matar por atrás Y lo dejaba vivo No podía espelarse ese wey Tiene que aprovechar para rotar rápido Todavía quedan varios jugadores Va a seguir comprando UABs Tiene uno en la izquierda Oh la derecha Se alcanza a bimear wey Rápido a la izquierda wey Fliquea Parece que el otro wey Está en la parte de arriba de la montaña Entonces se va a preocupar primero Porque tiene cerca Dead El otro tiene arriba de la montaña wey Va a ser mejor esperarse wey A matar al de abajo primero Porque el de arriba No solamente lo tiene que esperar Le siento a perder mucho tiempo wey Ahí la zona lo va a empujar wey 3, 2, 1 Lo va a parecer que es más de uno No Qué buen traqueo wey Tumba uno más También wey No disparan a lo baboso Ve lo que hace este wey Le pega unos tiros Deja disparar Y le está Está haciendo que cada tiro valga No le está disparando a lo wey Solamente cuando lo tiene en la mira de verdad Le pica el botón del gatillo 61 kills wey 61 kills de Huskers Vean nada más wey Un buen jugador de teclado y mouse Ventajas de teclado y mouse Precisión A largo alcance Traqueo a vehículos Ya sean Helicópteros Gente volando Carros Traqueo Y por último En la parte más arriba Yo creo que El poder controlar un poquito mejor El retroceso wey Un buen jugador de teclado y mouse Y los flicks Los reflejos de lejos De estoy tirándole un wey acá Y rápido para el otro lado Desventajas La movilidad es un poco menor En una pelea de corto alcance En un cuartito hace cuenta Y Y a veces es un poquito más difícil Seguir los traqueos Mientras tienes movilidad Dentro de una casa Gran desempeño de Huskers wey A esta partida le voy a dar un 9 wey Un buen 9 Gran partida La pregunta del millón wey ¿Es VPN o no es VPN wey? No es VPN Esta partida no es VPN wey Lo que estoy viendo Que está pasando aquí En esta ocasión Porque el lobby Estaba un poquito más sencillo Se mete una partida de squats No sé si Creo que el camarada este Que se llama Jay Money Es su amigo Y si no es su amigo Pues Es un vato random En el cual Estaba calentando Para un torneo o algo Y le picó Phil Y los metió con ellos Entonces Es más común Que cuando le pones Phil No El skill based matchmaking O Digamos que Este Programa Para que De emparejamiento Es un poco menos estricto ¿Por qué? Porque busca que se llenen Los lobbies rápido Y que la gente que viene Nomás para pasar un rato Rápido Los que se unen Y vámonos Conocer gente nueva Vámonos juntos Y vámonos ¿Verdad? Entonces Voy a dar La gente si le disparaba No se veían todos Que eran actores pagados Había de todo un poco Le voy a dar un 9 9.5 Un 9 Un 9 a esta partida Gran jugador Para mí Top 1 Para teclado y mouse Un aplauso para él Oscars Bien merecido ese récord Ánimo Si les gustó este contenido Ya saben Pónganme aquí abajo A quién más quieren Que analicemos Que veamos su partida Dejen Tres amores y cariños Si no se han suscrito Sin más por el momento Cambio y fuera Papá Ánimo No se han suscrito 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 Gracias.